¡Hey! Muy buenas, bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution, aquí a los mandos. Y hoy, gente, vamos con la parte número 29 de la guía de Spiderman Shutter Dimensions. Lo estamos aquí jugando en la plataforma de Xbox 360. Y en la parte de hoy, gente, os voy a mostrar otro apartado extra del juego, ¿vale? Que, bueno, pues tras ir completando diferentes cosas, se nos van desbloqueando dicho apartado que os voy a mostrar ahora mismo. Y no se trata ni más ni menos que del tema de los diseños del juego, ¿vale? Todas las imágenes, todo el arte conceptual que se puede encontrar, de todos los niveles, de no sé si algunos de los personajes, de los enemigos, de los trajes, etc. Os lo mostraré a continuación en los diseños. Así que nada, como en el vídeo anterior, gente, simplemente vengo para introducir y despedir el vídeo. Así que espero que os guste y os dejo ahora mismo ya con el vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.